Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a Castlevania Lords of Shadows, continuando con la historia de Gabriel Belmont. Como recordaréis, en el anterior episodio hicimos aquel coloso, o gigante de runas, o como queráis llamarlo, su nombre tiene, pero ya no me acuerdo. Tengo memoria de pescado. Y nos dirigimos a las tierras de los licántropos, mientras nuestro querido compañero Sobek se dirige al lado de los vampiros para abrirnos camino. Dejando la de los micromantes para el final. Yo deduzco que estos tres puntos de más a la derecha son, deduzco, porque ya no me acuerdo, son las tierras de los micromantes, la parte de arriba que ocupan cinco, tal vez solo los cuatro, es la de los vampiros, y las que hay por aquí cerca pues serán las de los licántropos. Y bueno, continuamos. Bosque encanta. Me parece que está llenando con la esperanza, una esperanza que va a llevarlo a siempre hacia adelante. Bien, quizás es el uno, un warrior de la pureza, que puede llevarlo de todo el mal, quizás, tal vez, 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 tal vez. Así que vamos a ver unas ruinas. Uy, qué susto. Sobek. Si las crónicas recogidas en la biblioteca de la Hermandad de la Luz son ciertas, Sobek es uno de los miembros con más servicios cumplidos. La lista de años heurícas que se le atribuye es casi tan impresionante como su conocimiento del arte de la guerra o, pese a su edad, sus habilidades en combate. Su arma predirecta es una simple espada larga que maneja con gran soltura y destreza. Habitualmente viste uno de los viejos uniformes de la Hermandad de la Luz, que, según él, perteneció a uno de sus ancestros, un descendiente directo de uno de los miembros fundadores de la Orden. Vamos, que va en plan antiguo. El control es facilito. He un compañero caído. Perdona, hermano, pero te robo el papiro y tal. Un rato de un caballero caído. Mis camaradas se han aventurado en dirección a las ruinas mientras yo descanso un rato. El calor del sol es asfixiante y mi herida cada vez está peor. Día uno de mis compañeros mi última gema de vida con la esperanza de que le mantenga con vida mientras busca provisiones en las ruinas. Es un buen muchacho, fuerte y valiente, aunque necesita aprender el arte de la concentración de combate si quiere sobrevivir. Solo espero que la gema le sea de utilidad. Pues a mí sí que me venía útil, ¿sabes, amigo? Wow, se hizo de noche. ¿Recordáis el combo que compré y con el que me di la leche? Es un combo muy hard. Es por ahí, bueno. Aquí al final hay algo, no. Pues vamos, que danos se tenga. Qué pedazos saltos das, me abriendo. Qué haces, qué haces, qué haces. Estos son orbes de energía elemental. Puedes absorberlos gracias al medallón de gemas luminosas que te dio Sobek. O Sobek o como nos ponen. Mantén pulsado F para absorber. Feel the power. Te has convertido en energía neutra en magia luminosa. Pulso Q para activar tu poder de magia luminosa. Lo dije, como mola. Para atacar a los enemigos con la magia luminosa activada recuperarás tu salud. Tu salud. Sin embargo, tu medidor de energía mágica será consumido este poder saludable. Matar enemigos con los poderes activados disiparás a sus sombras desde tu energía. Solo se puede conseguir orbes matándolos. Lo pillo, lo pillo. Es fácil, es fácil. Eso sí, con los botones me voy a liar. Magia luminosa. Los ataques realizados mientras esté activada te permitirán recuperar tu salud a cambio de energía luminosa. Pulso Q para activar o desactivar. Mantén pulsado F para reunir esferas. Ah, mira. Tiene habilidades propias. Destello de luz. Uf. Eso tiene pinta de hacer pupa, eh. Eso aún más. Pero es carísimo, son 6.000. Una fuente de energía alimentar. Vamos a parar. Vale. Fácil. Y es limitada. Feel the power. Y se llena como una segunda vez, pero... Esta se baja, ¿no? Esta no se queda. Sí, eso lo recuerdo. Bueno, nos entramos en unas ruinas. Cambio de música. Eso significa enemigos. Que van a chupar de gordos. Sí, vení, vení, vení. No hay que dejarlos, aunque no nos hagan falta. Es que si me venís de frente, os reviento. Venga, salguita. Me pica la nariz. Izquierda o derecha. Vamos por la izquierda primero. A ver cómo me pica. Sí. Vale. Punto de no retorno. Vamos a ver qué hay por el otro lado. Hombre, bonita esta atua y tal. Esto se puede romper. Mira. Si primero lo miro... Pero no ha servido de nada. Aquí se puede volver... No. Pues ya que estamos aquí. Ah, sí, se puede. Sí, se puede. Hombre. Mis queridos amigos, los goblins. Vente, que me vas a... Dar tu granada. Toma. Y toma. Cómo me mosquea que se cambie así la cámara. Vale. Más. Mira, un compañero. Una gema de magia. Vale, ahora también tenemos gemas para las magias. ¿Algo más por aquí de atrás? No. Pues hice bien en venir por aquí. Hice bien. Vale la pena. Así que los licantros pues han adueñado estas ruinas. Como que no importa mucho. Hombre. Un arqueólogo y tal igual le importa. Nada por aquí. Ah, goblins. Wow. ¿Cómo lo ganas? Vamos a activar la magia de un minuto. Vale, no quería tenerla desactivada. Amigo. Quiero darte cariño. Toma. Oiga, mierdas. ¿Quién te has querido que eres, eh? ¿Quién te has querido que eres? Para pegarme a mí. Eso sí, se gasta rapidito, rapidito, eh. ¿Podemos subir por aquí? Sí. Salta. Nada, hasta ahora es facilito de ir. El juego con eso es un poquito lineal, pero... También. La historia es muy chula. Los jefes también son muy chulos. Ya os enseñaré yo cuál es mi favorito. Tengo mi favorito, como es evidente. Por muy jodidos que sean los jefes, se le coge cariño a alguno. A otros él se desprecia. Anda, mira, aquí hay otro colega. ¿Este qué tiene? ¿Gema David? Ah, no. Este tiene un perdón. La raza de un caballero caído. Dios nos castiga por nuestros pecados. El mundo está sumido en el caos y todos moriremos en breve. Atrapados en un limbo entre el cielo y la tierra. No hay esperanza de redención. No hay forma de escapar. Estoy gravemente herido. Y sé que los ricántropos pueden oler mi sangre. Mi destino fatal está próximo. El cardenal Vol nos ha enviado a la muerte. ¿Y todo para qué? Mis compañeros y oblo hemos muerto por nada. Maldito sea Nery esta futil misión. Él y el resto de los ancianos... De los ancianos, no ancianos. Ancianos, mijo. Ancianos, deberían estar pagando por sus crímenes y sus pecados en nuestro hogar. Macho, qué cariño le tienes a tus jefes. Bueno, poca gente le tiene cariño a su jefe. ¿Qué hay por aquí? No parece haber nada del otro mundo. ¿Esto es un punto de no retorno? No, en principio no, porque me di... Entonces puedo bajar por aquí, ¿no? Sí. A ver qué por aquí. Me voy enchotando mucho y quiero... Porque no me acuerdo de las cosas y quiero mirarlo todo. No me gusta dejarme gemas que luego me pueden ser muy, muy útiles. En especial contra jefes, tener así un poquito de vida extra, un poquito de magia extra. Pero no sé por qué. Igual es por aquí. Sí, es por aquí. Mierda. Bueno, es igual. No tendré tiempo yo de volver. Este es el que tiene la gema de vida, ¿verdad? Pues no, otro que tiene una técnica de concentración. La concentración de combate es una técnica ancestral de la hermandad de la luz. Una vez alcanzado el estado de concentración máxima, un guerrero puede extraer orbes de energía elementales de sus enemigos al golpearlos. Hostia, esto agua, eh. El indicador de concentración se incrementa luchando con bestia, variando los combos realizados y evitando ser golpeado. La falta de combate reducirá lentamente el indicador y el uso de cualquiera de los tipos de magia lo detendrá temporalmente. Muy bien. Yo es que eso de coordinación y tal. Hostia. La barra de concentración se muestra en la parte inferior de la pantalla durante el combate. Completala evitando ser golpeado mientras atacas a los enemigos. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es. Mantén la concentración y los enemigos soltarán orbes de energía elemental con cada golpe, permitiéndote mantener las reservas de magia indefinidamente. Ostras, esto es guay. ¡Pasa, lobito! No te crees tanto, eh. Bueno, lobito es un lobote. ¡Opa! Señor golpeado, rompe la concentración. ¡Vaya, gracias! No lo sabía. Oye, pero si lo esquive... Agua en la leche. Lobito, lobito, estás creciendo mucho, eh. Ven a ti, hijo de mí. Bien. Tienes que encontrar alguna forma de volgar ese estábulo. Goblins. Van a salir goblins, ¿a que sí? Míralos, qué bonitos son. Vente, guapo. Y mira, toma. Toma y toma. ¡Hostia, qué guay! Mierda. Vente. Toma y toma. Pero necesito esto. Exacto. Y esa, mierda. Se explotó. Papo. Toma y toma. Vale, está mierda. Hostia, qué jodos. Aquí viene bien para curarse hacer esos movimientos de área. Vente. Toma y toma. Yo es que las zagas no las uso mucho, la verdad. Se nota, ¿no? Venga. Lobo. Lobo, lobo. No, no. Bueno, hombre, lobo. Más. Mira, ahí viene otro. Ahí viene otro. El gorila. El gorila. ¿Qué te llamaban? El gorila. Alex el loco. Esto para mí. Esto para mí. Vale, puedo ir por aquí. Pero vamos a ver el otro lado primero. El otro lado. El otro lado. Mira. Hay que mirarlo todo. Este también tiene un periódico. El gran Neku. ¿Neku? Fue en otro tiempo el más grande y magnificente de los árboles del bosque. Era tan alto que su copa podía verse en sus kilómetros de distancia. Algunas gentes incluso creaban que estaba vivo y que su poder mágico protegía el bosque de los ataques de las criaturas malignas. Desconozco si las leyendas eran ciertas, pero el hecho es que los señores oscuros, quizá viendo el árbol como un símbolo de la vida, lo malijeron con una plaga que aún se mantiene con vida. Y las copas que ocupaban antaño sus raíces. ¿Posible es, colega? Otra cosa es que sea o no sea. Hombre, hay licántropos, hay vampiros, hay negromantes. ¿Qué tan raro es que hay un árbol símbolo de la vida? Échate ahí. Muy bien. Parece muy endeble la torre. Vale, tengo que saltar. Es para volver, supongo. Ah, no, 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 es que es por ahí. Ah, nos caemos en el topo, seguro. Sí, en el topo. Y fin de captura. Mejora de armas no he encontrado, no duerte desbloqueado. Mira, había una mejora, me cago en la leche. Seguro que estaba por donde no fui. Bueno, puedo pillar algo. Mementos avanzados. No, no puedo pillar nada. Cuchilla de suelo. Ostras, ese mola. Bueno, todos los combos mola. Cadenazo circular. A veces es de cadena. Ese es el que me quiero pillar. Vale, pues, siguiente capítulo. Cuevas subterráneas. No, no, no. Arañas no. Me da mucho esquito. Aún recuerdo cuando jugué al Señor de los Anillos del Retorno del Rey en la Play 2. Me da un asquito de aire a la araña y me cago en la leche. Tanto en la película. Es que era más. Es que eso de revivir a un muerto, tío. No, como que no. Nunca sale bien. Que asquito. Arañas. Buah. Pues suéltate. ¡Ostras! Vale. Esa fue muy buena. Muy buena por mi parte, si, señor. Yo pensaba, pero, hombre, yo veo ahí telaraña igual ahí suelo. Vale. Dale, ya verás qué pedazo de mi charraco. Madre. Gabriel. Date la vuelta. Gabriel. Le va a pegar un guantazo, ya verás. Ay. Quita, 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 quita. Mal bicho. Qué asquito da así, hija puta. Mira cómo suelta la sangre. Ah, mira, mira cómo es co... Ay. No me he quedado. Cuidado que estás envenenado. Ah, está fallado. Cuánta vida tienes. Uh. Venga, muérete una vez. Bien. Bien. Ficha de enemigo. Qué asquito da. Da más asquito así. Araña gigante, tamaño grande, dificultad media. Estos monstruos son la mayor orden de arácnitos conocidos y son muchos más agresivos que cualquiera de las clases de tamaño medio de arañas. Pueden encontrarse en cualquier clase y cualquier clima, aunque prefieren lugares sombríos y húmedos, como bosques o grutas. Al igual que sus parientes más pequeños, las arañas gigantes pueden tejerte las arañas de pegajosa seda que utilizan para atrapar a sus presas antes de devorarlas. De hecho, la tela de estas arañas es un material extraordinariamente resistente y suele ser utilizado para tejer ropa o cuerdas de una increíble durabilidad. Sin embargo, el comercio de la sede y la explotación de sus hábitats han conducido a estas criaturas al borde de la extinción. Anda, mira, las dagas le hacen daño. Le hacen pupita. De todas formas, como casi no uso las dagas. Lo que sí que quiero es tener más magia. Una barrita más larga. Para poder curar, para no pasar apuros de vida y tal. No, hombre, si me dan más vida, pues tampoco lo rechazo. Puestos a pedir. No hay que subir. Entonces hay que soltarse. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Dos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? La has pillado. No. ¡Ay, qué mierdas! Acuérdense, acuérdense. Acuérdense. Bueno, los penanos estos no paran de salir. Vamos, pilla. Eso es. Es que así no la puedo ver. Se cubre, se cubre. Cuando se cubre no hay que pegarle. ¡No! ¡Adaña de mierda! ¡Asquito, asia perra! Ahí te pillé. ¡No! Casi no me queda más. Ya, bueno, no me queda, me he hecho. Esto se complica. Sí, se complica. Si alguna de estas cajas me... No, que me van a dar. Nada. Las gracias, si acaso. Pero hijo, ¿qué haces? Que te agarres aquí. Agárrate. Se me suicida el abriado. Mira, ahí hay algo. Algo. No sé qué. Podés subirte ahí. ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesitas mejorar la cruz de combate para poder cerrar el toque. Vale. Eso es que... Vale. Muy bien. No, va a venir otra. Va a venir otra araña, ¿verdad? Seguro. Esto es una puerta que hay que romper con goblins. ¿Verdad? Ahí vienen. Venga. Hijo de su perra. Vente. Toma. Está ahí la granada, está ahí la granada. Estupillas. Ah, vale. Ya está. No me dejaron... Empiezo a pasarlo un poquito mal. Lo tengo casi... Ay. Dime que tienes una de vida. Una de vida. Una llave rónica. Vale. No se, yo no me empaque. No. No. Vale. No tengo energía mágica. Macho Gabriel. Estamos un poquito descoordinados tú y yo. Vale. Se me está laggeando un poco el juego. Ah, fallado. Ah, fallado. Pero, esquívalo, Gabriel. Macho, como aguanta la hija de perra. Ah, esta vez no me ha dado. Mira cómo se mueve la muy perra. No, no. Si me llega a dar con eso, se acabó. Bien. Es que no sé si me está como laggeando el juego a veces. No me lo creo. Dime que eso es de verdad. Oh. Sí. Sí, mira. Como me gusta. Qué pedazo, mano, ¿no? Eh, compañero. Pero ahí no podemos ir todavía. Quiero aumentar mi vida. Y mi mana. Por aquí no. Hay que volver porque había otro, exacto, otro camino. Tendrán unas arañas. Eh, qué asquito me da. Las muy zardas. Ya, aquí viene otra. ¿Verdad? Pues... ¿Cómo paso yo por ahora? No. 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 Nidito. Manténlo, manténlo, manténlo. No, 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 no. ¿Ves? Estás bien, estás bien. Vale. No, te vas para allí. Vale, vas guay, vas guay, vas guay, vas guay. Oh, no, 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 no. Vas guay, vas guay, vas guay. Oh, no, 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 no. Oh, y otra araña. Otra araña. Cago en tu madre. Vale, y no me queda más, que no me queda más, que no me queda más, que no. No. Intento no pegarle cuando se pone así. Ah, me has fallado. ¿Qué? No, 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 no. Oh, hijo de... Vale, se acabó. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Te envenenado, no? Te envenenado, me muero. No tengo magia. Toma. 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 Dios, me da unos golpes de la cabeza, ni por qué. Será que... Es que el acción y este juego no van cogiditos a la mano y aquí no hay nada. Vale, ¿he venido aquí, pana? ¿En serio? Ah, no. No, por aquí, por aquí, por aquí. Venga, sube. Sube, sube, Gabriel. Sube. Sube nomás. Venga. Arriba. Ay, que me pesa el cuerpo. Bueno, y perdimos lo de... Mira, un compañero caído aquí. Otra runa. Piedra runica o lo que sea. O llave runica. Vale, aquí no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué los frascos no dan cosas interesantes? Vamos, me pregunto yo. Venga, ahí va una. Y aquí va la otra. Vale, guay. Y aquí hay una mejora, ¿no? Sí. Pero... Por aquí hay algo. Voy a mirar. No te caigas. No te caigas. No te caigas. No, 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 no. Es que estas partes de los juegos siempre me... Las odie. Siempre, siempre. Puedo volver, ¿no? Sí. Mira, mira dónde es. Mira dónde es. No te caigas. Están de mi querido compañero. ¿Qué es el que tiene? No, tiene un libro. Allá donde Mir solo veo muerte y desolación. Dios nos ha abandonado y yo he abandonado la hermandad. No teníamos ninguna posibilidad de éxito. Y yo no quería morir aquí. Para acabar como el resto de mis hermanos. Destinado yo ahora al siguiente apuntiloro que se tope con mi cadáver. A ver, ese no será mi destino. Pues... ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me parece que te equivocaste. Vale. No, 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 no. Si se me laguea con la araña no quiero ni pensar qué va a pasar con los señores oscuros. En especial con la de los vampiros. Que esa me acuerdo mucho porque es mi favorita. Mi favorita. Ya lo he dicho. Es mi favorita. No te caigas. Estaba en el medio. ¿Cómo te vas a caer? Cuidado. 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 Vale. Vamos guay. Vamos guay. Por esa mejora. A ver qué nos ponen ahora en la cruz. Compañero. Yo creo que tú ya no la necesitas. Así que te importa si la cojo prestada. Sí, señor. Y ahora ya podemos cerrar cosas, ¿no? Cadena de espinas. Rinaldo Gandolfi construyó dos cadenas diferentes para la cruz de combate, pero esta nunca fue aprobada por la hermandad por razones obvias. Los sabios opinaban que las espinas eran demasiado crueles para la naturaleza sacra del arma. Sin embargo, en lugar de ser destruida, la reliquia fue ocultada por el propio artesano que la creó en uno de los mausoleos de la Orden, ante el convencimiento de que algún día sería necesaria. Con la cadena de espinas, la cruz de combate puede ser utilizada para cerrar ciertos obstáculos y para domar a peligrosos monstruos rodeados sus cuellos con ella. ¿Puedo volver atrás? Pregunto, para cerrar aquello. Sí. El camino tira para adelante. Espera, 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 ¿qué hay por aquí? Nada. Pues vamos a volver atrás, ya. Un segundo. ¿Y por dónde era? Por allí no podemos... Bueno, pues no se puede volver. Pachasco. Solo hay que tirar para adelante. ¿Qué, algo? ¿De mi interés? No. Dios, qué guarrada. Lo sabía. ¿Qué tengo que hacer? Tirar. Adelante. Tirar. Adelante. Tirar. Adelante. Tirar. Ostras, qué fuerza tienes. Muy bien. Capítulo terminado. Claro, que me dejé atrás una gema. La de que ha tenido así. Pues seguramente al otro lado de aquel token había una gema mágica. Mera habilidades. Y vamos a pillar la que yo quiero, la que yo quiero. Movimientos avanzados. Contraataque de área. No, esto no es. No, esto no es. Es barrera de cadena o cadenazo circular. No, esto no es. Es esto. Sí. Mía. Uh, 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 uh. Ah, esta vez no me he dado. Se han desbloqueado, no vamos a mejorar. ¿Y qué haces si la mejor? Uh, 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 uh. Wow. ¿Y si mejorara la otra? Por ocho. Bueno. Pam, 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 pam. Ese es el que recuerdo. Me encantaba. Mía, joder, como me pica en la nariz. Es de las reliquias. ¿Cómo me he marcado aquí? Toqué, toqué. Y bueno, gente del mundo, vamos a dejar el capítulo de aquí. Espero que os esté gustando la serie, tanto como a mí grabarla. Like y favorito si es así. Suscribíos a mi canal si queréis ver más. Y voy a poner el dedo sobre el finalizar. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Cuídos mucho. Y hasta la próxima.